Con Javier Duarte, preso en Guatemala y a la espera de ser extraditado a México, son ya tres los casos recientes de exgobernadores en la cárcel. Los otros son Tomás Yarrington, en Tamaulipas, preso en Florencia, Italia, quien también está a la espera de ser extraditado, y Guillermo Padrés, de Sonora, preso desde noviembre del año pasado. Solo el exgobernador chihuahuense César Duarte tiene una orden de aprehensión vigente y una ficha roja de la Interpol. El resto de gobernadores investigados tienen una situación jurídica distinta. Rodrigo Medina, de Nuevo León, está vinculado a proceso, pero en libertad. Roberto Borges, de Quintana Roo, y Jorge Herrera Caldera, de Durango, tienen abrigaciones previas en la PGR. Eugenio Hernández, de Tamaulipas, cuenta con una orden de localización por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos.